Vamos a ver quién viene llegando. ¡Hola! ¡La vinimos a buscar! ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cómo te llamas? Bárbara. ¿De dónde vienes? De Yabel. De Yabel. Mira, del norte. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Va a pasar unos días a ver a la familia. ¿Quién tienes aquí? Va a pasar unos días. ¿Quién viene viajando? Una amiga. Se desapareció la amiga. Sí. ¿Tienen algunos turias al listo? ¿Algún diseño de lo que van a ser estas vacaciones? Venimos a conocer Chirollo Portobara. ¿Me conocías? Primera vez. Primera vez que bajas con avión todo. ¡Ve a avisar que llegaste bien, pues! ¡Bajándose del avión! Llegué bien, llegué bien. ¡Mamá, llegué bien! Llegué bien. Oye, lo que pasa es que... Espérate, espérate un poco. Espérate, lo que pasa es que le debo plata a una señora. ¿Dónde está mi amiga que le debo plata? ¿Dónde está mi amiga? ¡Uy! Camila, señora, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira, es que ella es una amiga. Mira, es que les voy a contar la historia. Lo que pasa es que yo venía... Espérate, lo que pasa es que... Es que le debo plata a la aerolínea también, porque tuve que pedir plata. Espérate, me están llamando en el canal. Dame un segundo. Aló, aló, lo que pasa es que... No, ni siquiera doy en mi casa. Amiga, no suena esto. Oye, no sé. Oye, lo que pasa ella. No, no, no. Voy a aclarar la situación. Aquí la gente en el aeropuerto quiere saber qué estoy haciendo en la región de Los Lagos. Se los voy a contar. Porque voy a contar lo que pasó. Pasa lo siguiente. Pasa lo siguiente para que la gente en la casa está diciendo, ¿qué hace Neme allá? Si estaba la Karen. Bueno, yo le debo 32 mil pesos a la Camichu. Ayer, 32 lucas. Pero si los intereses los podemos renegociar, como la Polar, da lo mismo. Oye, el punto es el siguiente. Entonces yo vine a pagarle a la Camichu porque ayer me tenía 83 llamas perdidas de la Camichu. Y cuando venía en el avión, ¿sabes lo que va a pasar? ¿Qué te pasó? No tenía plata. Entonces ella, venga para acá, hija mía. No, porque la gente va a pensar que estoy mintiendo. ¿Tu nombre? Fernanda. Fernanda, mirá. Fernanda. Sí, yo lo salgo. No sé, no caché. Parece que era un café. Era para pagarle a otra persona de la fila de adelante que no había... Tenía que pagar... Estábamos renegociando una deuda. La señora de la fila 2 me había prestado plata, y me la estaba cobrando, entonces yo te pedía plata a ti. Bueno. Oye, ella viene a un... ¿Cuánto me debe? ¿De 7.000, creo? De este viaje, sí. De este viaje. De este viaje, sí. Oye, les cuento lo siguiente. Ella... A un matrimonio. ¿De quién? Qué entretenido. De concuñado. De tu concuñado. ¿Y tiene todo listo? ¿Se va a casar en Puerto Montt, Puerto Varas? Puerto Varas. Qué entretenido. Oye, va a ser al aire libre. Y muy sureño. Muy sureño, eso es bueno, porque además se caen unos gotitos, nos dice que bueno también. Exquisito. Además que se vio de acá, así que lo mejor es venir a ver a la familia y aprovechar de venir también a la venta. Eso es el panorama. Llegó el momento de saldar las deudas. Sí, pero yo... Cami, mira. Cami, mira, hagamos lo siguiente. No, Cami, tú págale y después agregan la deuda de ella a la deuda tuya. Y es lo más fácil. Exactamente, exactamente. Oye, pero mira, ahí lo vamos a arreglar. Oye, y esta sorpresa. Oye, pero espérate, yo estoy sorprendida, amiga. ¿Sabes por qué, Fernandito? Porque yo anoche... ¿Nos escucha? Dice, hijo, sí. ¿Nos escucha? Dice que ayer yo me metí, bueno, tenemos un WhatsApp, los típicos WhatsApp de los grupos, hay todo el programa. Entonces el José decía, me pedí el día libre. Y yo le decía, pero ¿cómo se pidió el día? Bueno, me quieca ya. Dije yo, bueno, no importa. Lleva más tiempo, lleva más tiempo, tiene derecho a su día administrativo. Espérate, me faltan dos lucas. Sí, no, tengo dos mil pesos. Espérate un poquito. Prate dos lucas más. No, si yo tengo acá, yo traje acá a Karen, te mando unas cosas a la Manuela también. Yo no tengo... ¿No te ando trayendo? ¿Dejamos en el auto nosotros? Si no trajimos. ¿Dónde tú tenés tú? Ahí está. Ahí están las dos, mira. Ahí están las siete. ¿Cuántas claras conservas la amistad? Que te vaya bien en el matrimonio, ya va un matrimonio, que te vaya muy bien. ¿Quieres agarrar el ramo o no? Puede ser, quién sabe. Oye, espérate, además personal de salud, así que te doy un abrazo. Enfermera de viña. Sí, de la de la salud. De la de la salud. Venga usted, venga, porque usted me venía desde la... Esta me venía siguiendo desde la... Mira. ¿Quién es? Oye, espérate aquí. Yo estoy recibiendo un grupo que viene a pasear aquí a la región de Los Lagos y mañana nos vamos a Chiloé. ¿Cuánto es el grupo? ¿Cuánta gente? 28 personas vienen desde el norte. ¿Desde qué parte? Son de muchas partes. ¿Ustedes están bien? Sí. Yo vayé. Yo vayé. Yo vayé. Mi quismo. Ay, ahí vienes tú. Ay, qué lindo. Ay, 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 ay. Venga, venga, ahí. Pero, oye. Acá, Chiotera Viaje. Ay, Chiotera Viaje. Oye, Chiotera Viaje. Oye, ¿cómo parís? Sí. Exacto, exacto. Al tira pasando el dato. Oye, es que yo me estaba tomando un café en el aeropuerto, ahí medio dormido como a las 4 de la mañana y aparece ella. Ella que viene de La Serena. Y adivinen. ¡Me prestó plata! Ay, no, pero no sé. Jimena, tú vienes de La Serena en este tour grande. Vengo con mi hijo Vicente. ¿Van a recorrer qué zonas de la región de Los Lados? Hoy día Frutillat, Nueva York y Quihue. Mañana nos vamos a Chiloé. A Angul, Castro. Vamos a pasar a casa. Nosotros vamos a estar en La Serena la próxima semana. ¿De qué parte de La Serena? Yo pasaba por Tresquinas. Villelindio, más o menos. ¿Toda tu vida en la región de Coquimbo? No, yo antes era en la tercera región. ¿En la Catatacama? Sí. ¿Te moviste a Coquimbo? Sí, habría. ¿Casada, soltera, rejuntada, viuda, separada, buscando el destino, en qué? Soltera, buscando el destino. ¡Eso! Mira, tú sabes que en esta... Mira. Tú sabes que en esta región aparecen los ex, así que a mí me pareció como chévere, en la... Así que va a tener... Oye, él apareció, pero por eso no sé si me atrevo a llevarte o no al Café Casís donde me encontré con el guapo ese. Te atrevió, José. Porque él apareció... ¿Viste que él apareció ahí? Pues claro, sí lo vimos. Sí, lo vimos. Fue un momento, fue un momento. ¿Vio a tu hermano? A mi primo. A mi primo, el Kiki Moranté. El Kiki Moranté. Exacto. El chiste mío, el chiste mío. Querida, que le vaya muy bien, que tengan un lindo viaje. Oye, preciosa, que le pase muy bien. Gracias a toda la gente que se ha juntado aquí en el Tecual y vamos a ir caminando para tomar los sonidos. Ten cuidado con el trauco, ¿qué parece? ¿Qué cosa está perfecta? ¿Está todo bien? Oye, qué linda sorpresa, Mónica y todo el equipo. ¡Uy, qué chiste mío! ¡Qué chiste mío! Yo lo escucho tan, el chiste mío. Oye, que me encanta. Pásenlo bien, pásenlo bien. ¿Qué está entretenido? Una foto acá con esta amiga que viene del norte a disfrutar. Oye, ¿vamos a tomar desayunito? Ya. ¿Qué entretenido tomar desayunito? ¡Qué chiste mío! ¡Qué chiste mío! ¿Qué trajiste de equipaje? Nos vamos sacando fotos y entramos a la barra. ¿Qué trajo? Se subió ahí a Potope, no más al avión. Con lo puesto, con lo puesto. Sí, porque quiere sacar fotos a frutillar y todo. ¡Mira, llegó el José! Sí. ¡Qué todo pasado! Chao, que le vaya bien. Increíble, increíble. Y qué suerte que tuviste que te pudieron saludar con el dinero. No, siempre, siempre, me pude ir siempre. Siempre hay un alma, siempre hay un alma buena en este país. Y el buen chileno siempre gollando. ¿Su nombre? Alejandro. ¿Cuánto tiempo trabaja acá en el Tefual? ¿Usted trabaja en transporte? No, en seguridad laboral. Ah, mira. En seguridad. ¿Y la Karen le prestó la ropa? Ah. Oye, ¿esto es lo que el Tefual te había puesto ayer? Ayer andaba desempeño, andaba como Tinky Winky. Exacto, exacto. Como Tinky Winky. Un chalequito ya más sureño. Pero precioso igual. Hoy día es un homenaje a Evo Morales Saima. Me encanta este suerte. Muy bonito. Está bonito, está bonito. Gatito, ¿qué tal? Gatito. Oye, mi viejo, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Oye, qué genial la Winky. ¿Qué genial? La sorpresa. La sorpresa. Esas cosas. Este programa, este programa, este programa, este programa es muy chetenido. Está lleno de sorpresas. Ya lo hemos pasado muy bien. Gracias. ¡Mire quién llegó! ¡A revolverla acá al sur! ¡Mire quién está con nosotros! Gracias, lindo. Gracias, títa. Nosotros no nos conocíamos de antes, ¿no? No. No sé. No recuerdo. Sí. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Me parece que sí. Pero sí, pero está bien. Qué lindo el sur. Calladito nomás. Calladito nomás. Qué lindo el sur. Hola. Oye, mira quién llegó. Hola, me encantó el sur. Bueno, acabo de llegar. Hola. De acá de Puerto Montt. Santiago, andamos porque andamos. No, nos toparon ustedes. A Karen. Sí, ahora su madre. Se juntaron con lo de Canal 11. Sí, por el Canal 11. RTU, la Universidad de Chile. Todas esas cosas. Ahí nos encontramos, lo pasamos. Chau, amigos. Chau, chau, chau. Que estén bien. Miren, amigos, quién llegó. Una foto, una foto, ya, una foto. Miren quién llegó. Una foto. ¿Qué le parece? Bienvenido, bienvenido. Oye, ¿por qué? No. ¿Por qué ya no dan cosas arriba de los aviones? Hay que parar y todo. Sí. Es que ahora es el nuevo modelo low cost. El nuevo modelo low cost. El llamado Jaime Leito para que nos dé el tiempo. ¿No es cierto? Sí. Y la carnecita hidalgo de prensa también. ¿Viste por la playa? Sí, vamos. Ya, 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 nos vemos. Sí, tú contras que baño, de hecho. Oye, ya. Oye, pero escúchame. Tenemos que conversar nosotros. Orden y patria. Déjeme pasar. Tengo una duda, José, porque no será el metaverso de Puerto Montt. No será que es el doble de José. Quizás ni siquiera estamos en Puerto Montt. Quizás en otro lugar. Esto todo puede ser una fantasía, una creación de nuestra mente. Oye, ese auto está manejando. No te puedo creer. Dice que han sido en las vacaciones soñadas. Karen, candidata. Karen, 2024. ¡24, Karen! En este auto vamos a recorrer el país porque vamos a llevar a Karen a la moneda. La del comité de expertos. Amigos, están esperando en el Sanse. Oye, Karen, necesito hablar contigo una cosita. José, pero explícame esta sorpresa. Yo tampoco me la explico. Ay, Cami. Yo no sé, pero ¿cómo? Buenos días. Es una mención. Buenos días. ¿Dónde la trajiste? Hay que, hay que, estas menciones. Ya. Mira, estas son las menciones comerciales para que la gente sepa. No hay más plata, estamos apretaditos. Hay que irse así como eso. Exactamente. A la Cami, para que se encoja hay que mojarla, igual que hay en el lago. Oye, Camichu, que te explico. Mira, está de aniversario, un año de matrimonio. Se va de vacaciones hoy y espera que le salte la liebre pronto. Ya, ¿dónde? ¿En la región de los lagos o en otra zona del país? ¿A quién tú? Sí, sí, ojalá. Ya, oye, pero cuéntame una cosa. Ponme en contexto. No ponme tú en contexto. De las 3 de la mañana yo pasé directamente a un bus. Ay, qué maravilla. Me mandaron en bus. Ya. Angostura, región de O'Higgins. Llegamos hasta, y recién tomé el avión en un bio bio. Sí. Y yo vengo hace como 14 horas. Haciendo escala en distintos lados, José. Lo que pasa es que las cosas, Carlos Género dice que las cosas ya me están para derrochar plata. Entonces salí de mi casa, mira, salí de mi casa, Angostura. Los perritos, ¿cómo quedaron los perritos? San Francisco, Mostazal, bien, por supuesto. Quedaste, vos supuestes que bien. ¿Tú sabes que sí está todo bien? ¿No está bien, José? Me encanta. Sí, sí, dormí poco, dormí poco, sí, dormí poco. San Francisco, Mostazal, Montichelo, estoy bien, mi familia está bien. Pero ya está bien, no fue culpa de José. No fue culpa mía y llegamos acá. Cuéntame qué está pasando acá en los lagos. Oye, está todo pasando. ¿Por qué se bajó Camichu ahora? ¿Se bajó? Porque la van a tomar detenida, parece. Ah, la van a hacer, no pagó la salida de estacionamiento. Oye, no hay que olvidarse de eso. Hay que pagar. Hay que pagar aunque sea pediendo plata. Oye, qué cosas, mira. ¿Qué te pasó con lo de la... No, lo que pasa es que ayer se me perdió la tarjeta. Misteriosamente se me perdió la tarjeta. Entonces estoy en el avión y ahora todo hay que pagar en el avión. Pues hasta el asiento hay que pagarlo, todo. Todo, todo, todo. No es como antes de que te daban contrato. Antes te daban todo. Oye, antes, hace 15 años no hubiera llegado acá. Haber comido melé, huevo. Todos productos de la zona. Con mi, queso, queso cabra. Qué rico. Y ahora, ahora con suerte, con suerte, con el Happening con Ja que... Tenisilla, con suerte tenisilla. ¿Te acuerdas? El Happening con Ja cuando hacían el sketch. El sketch. Mete el dedito, su pelo y mete el azúcar, bueno. Vuelo con cortinita, te acuerdas. Y cómo era. Sí, pues entonces... Ahora no, ahora sigas de mimbre. Me quería tomar un café y empiezo ya a café, no tengo tarjeta. Oye, y aparece esta buena samaritana atrás y me dice, no importa, yo le presto plata. Mira, qué cariño. Yo le dije, mira, pero yo le debo a la señora de la fila 2 y la de la fila 3, le debo y a la Camichu. Entonces ahí, bueno, ahí como hicimos una, hice una repactación unilateral. Oye, es como una economía bien circular la tuya, José, porque la verdad es que sí, le debía ir a las dos de adelante. Oye, ¿sí te lucas el café? No, 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 porque me comió unos frutos secos y le invirtió un café a un amigo que venía al lado de la otra. Oye, esta zona como que tiene harto arrejito pasando aquí, tiene harto arrejito. Ya, pero ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho? No, nosotros le hemos pasado, chacho, mira a Camichu, ahí viene corriendo. Le hemos pasado increíble, José. Sí, estamos súper bien atendidos y hemos recorrido harto. Igual la gente se confunde porque dice, no, usted en la mañana trabaja y en la tarde. Nosotros vamos a probar señal. ¿A dónde está probando señal? Nosotros te probamos señal en todos lados, en los altos del Petrohuey, nosotros te probamos señal arriba del Volcano Sol. Nosotros te probamos señal. Es que el gobierno también ha probado señales, pero no le ha resultado. No ha pasado. No, no, malas señales ahí, malas señales. Ahí está el ticket, ahí está el ticket. Oye, ¿qué ha pasado, Santiago? Que estamos súper desenchufados con la Camichu y con los chiquillos. En Santiago, primero mucho calor. Ola de calor, imagino que ya lo hablaron. Oye, qué rico acá. Mira, respira, respira. Oye, qué rico acá. Qué rico acá. Hola, hola, ¿cómo estás? Oye, lo que pasa es que como los santiaguinos, porque los santiaguinos somos tan egocéntricos y nos miramos todo el rato los niños. Pero mira, porque Santiago no es Chile, mira, mira. Entonces, esto está muy en región. Esto está genial. Entonces, siempre mi mamá decía cuando chico, típico de mamá, cuando uno viajaba a región y a cualquier parte fuera de la metropolitana, respira. Respira. Porque ahí hay... Aprovecha, porque de verdad, tu mamá muy... Tu mamá anda por acá. No, pero no me quiero encontrar con mi... Ah, no, si me... Ay, no, ni siquiera le dije que vine, no. No, pero ahora se está enterando, pues, José. Déjala, déjala que lo pase bien, mamá. Que lo pase bien, que recorra el lago. Que mi mamá va a decirme que por qué no me casé con el tipo del otro día. Oye, esa esespera de que todo el mundo me ha preguntado cosas. Ayer Angelina, nuestra maquilladora, me dijo, no lo puedo creer, no puedo creer lo que vi, porque lo veo tarde, ¿viste? Que ponen en TikTok la cosa. Sí, porque si no, en TikTok. Me dice, no lo puedo creer, lo guapo, lo increíble. Le dije, bueno, yo te defendía. Me dice, no, que se iba fuera de Chile y todo. Me dijo, me hubiera ido con él, me hubiera ido con él. Mira, me llamaron de Fotech, me llamaron de Lourdes, me llamaron que contaran la historia. No hay nada que contar, fue una cosa de una noche, fue un tachangó. Bueno, pero te equivocaste. Éramos dos loquillos y él estaba yéndose a España en ese tiempo, estaba desarmando su casa en Chile y tal. Y yo también, uno bien blindado, blindando el corazón. Entonces, no me quise involucrar. Bueno, eso lo he explicado yo a todo el mundo, pero me he cansado de dar explicaciones. Ahí está la respuesta oficial del José. ¿Dónde me vas a llevar? Ahora te voy a llevar al café Casís. ¿Podemos ir ahí? ¡Qué chiste mío! ¿Dónde estuvo él? Te voy a mostrar la silla donde estuvo sentado él. Qué lindo, sí. Bueno, yo también estuve en la silla. Oye, bueno, sí, no es horario. Ubícate. No, está bien, está bien que hay mucho el café. La silla, la silla. Qué lindo el día. Estaba así, todos los días estaba así. Oye, no, mira, las cuatro estaciones durante el día. Se nubla, sale el sol, caen unas gotitas de lluvia. Está exquisito, José. ¿Te traje baño? Pero vengo con el traje baño puesto. ¿Al serio? Por supuesto. Ah, fantástico, me gusta la pinta. Sí. Polera, más como cebollita, por cama. Mira, esta polera, Radal, las siete tazas. Me encanta, me encanta. Porque yo ando todo como, ando alineado con los contenidos. El Danilo, el Danilo Caballero, me encanta, me encanta. Las altos de Petroguerra, las siete tazas. Estuve a punto de ponerme chorro, pero como estaba el repe con chorro, dije, no, ¿pa' qué? Y ahí uno con chorro, la televisión china no resiste dos chorros. Esta pinta me encanta. Oye, separemonos un ratito mientras llegamos ahí a tomar un rico desayuno. Junta al José. A mí me sorprendió porque me decían, no, quédate acá nomás. Dicen, no, vos si la gente está más allá, no, quédate acá. Era por eso que llegabas. Es una linda sorpresa. Pausa y ya estamos de regreso ahí en la silla donde se sentó él. En la silla. En la silla donde se sentó él. Pausa y ya estamos con ustedes.